Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí el Juegador2 y seguimos con el metafono para la Playstation 1 y vamos a ver qué tal se nos da esta pantalla, que es bastante complicada porque ya de por sí la pantalla es larga, pero además los enemigos son, por así decirlo, bastante buenos es decir, te disparan bastantes más veces, te dan mucha presión, te quitan mucha vida así que hay que andarse como fuera, además esta pantalla, como veis, es una especie de bunker y hay muchas esquinas entonces detrás de cada esquina puede haber enemigos, o, como ahí se me acaba de hacer, lanzarme granadas que te quitan mucha vida, y como no estás atento a eso, pues te matan con una sola granada, pues te matan ¿Ves? Ahí me acaban de lanzar otra, nada más que he ido rápido así que cada vez que encontramos a un tío, bueno, aquí tenemos que enviar un SOS falso cada vez que nos encontramos a un tío en una esquina hay que estar muy atento a que no lo lance nada ninguna granada y nada, todo que nos dispare y ya está vale, ese reto se ha muerto ah, no, casi vale, también hay estas cajas explosivas que nos pueden servir también, por ejemplo aquí, para matar a estos enemigos que estaban aquí escondidos en la esquina bueno, seguimos por esta escalera, para las llegadas a la M1 hay un tío vale, y aquí a la derecha hay otro vale vamos a ver vamos a ver si por aquí hay algo de vida creo que no ¿y quién me ha disparado ahora? este de aquí y de ahí abajo me puedo dar joder bueno explotamos esa caja de ahí cojamos vida y munición que hay por aquí bajamos y aquí hay otro tío vale, muerto de aquí por aquí aquí hay otro que estaba tumbadito vale vale, muerto aquí hay uno y... muerto aquí hay una cantimplora también sigamos por aquí vamos a tirar por la derecha muerto atrás creo que había uno vale, muerto también me quedan ya solo siete balas vamos a coger la otra... la otra arma la metallita esta no hay nadie aquí ostia, mira, ya me han lanzado una granada menos mal que... ostia jaja, ha salido volando vale, en esta mesa tenemos que coger una ordena que estaba encima de la mesa ya la he cogido y en la esquina esa había vida así que... ya de paso también la cojo tenemos que tirar ahora por aquí se muere el tío hace una muerte muy espectacular y seguimos por aquí ahora que se meten dos tíos en la esquina vamos a pasar por esta puerta vamos a pasar por esta puerta vamos, eso si el tío quiere, claro vale, muerto bueno, de momento no vamos mal no vamos muy mal porque tenemos toda la vida prácticamente pero bueno, aquí en caso se puede decir que... que este y la pantalla ya he hecho ya he hecho cuidadito vale, muerto subimos por aquí y podemos... vamos a ir por aquí vale venga ahora aquí hay una especie de sala que... un agujito por donde te puedas tirar para llegar a otra sala así que vamos a tirar unas cuantas granadas damos por ejemplo vale, y nos quitamos al tío que hay abajo vamos a bajar perfectamente coja el botiquín y vamos a avanzar por aquí no, por aquí vale, se lo he matado no, 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 no uy uy, para comerme una granada jodas que no suba vale ya se ha muerto, por fin ahí estaba a punto de morir encima con toda la vida, ¿sabes? es que no me hubiera dado más rabia y eso que... ¿dónde vas tú? este tío que tenía mucho... mucho interés en subir vale muerto seguimos por aquí, vale ahora llega ya el momento cumbre el momento difícil aquí vemos que hay una puerta azul pero aunque intentamos abrirla nos parece que está cerrada que hace falta unas llaves así que... uy me iba a tirar una granada nada más que le he dado justo en la mano no me tirara nada y ya de paso lo mato eh... aquí... eso hay que encontrar las llaves para abrir esa puerta azul entonces tenemos que recorrer todo este camino matando a estos tíos que son relativamente fáciles de matar eh... no... no te suelen quitar mucha vida aún así veis que... que ya me están quitando bastante y que hay bastante gente ostia... ostia que habían tirado una granada pues yo no me he enterado vale eh... seguimos por aquí seguimos por aquí por eso tenemos que encontrar unas llaves y después además tenemos que... eh... volver hacia atrás hacia la puerta azul que ya es bastante camino pero además con... con unos tíos ahí me iban a tirar una granada ahí me lo han tirado vale ha explotado creo que me lo han tirado mal y se han muerto ellos mismos vale cogemos aquí una cámara... una máscara de... máscara de gas y por aquí... si puedo soltar la mesa sí, aquí hay vida bastante además vale hemos cogido una máscara de gas que nos interesaba y ahora... si nos metemos en esta habitación de aquí y allí al fondo hay un tío lo matamos nos acercamos por aquí y vemos que hemos adquirido una... una llave ahora es cuando empiece la pantalla a volverse chumba ahora es cuando empiezan a aparecer los tíos estos con metallitas que aparecerán pues... un montón así que si me permitís voy... a hacer una cosa voy a... hacer un save stage un save... un save stage porque... ya estamos prácticamente al final de la pantalla y... no me molaría mucho que me mataran aquí pero bueno... vamos a intentar hacerlo sin que nos maten vale... una más... ya nos están disparando pero... ¿quién coño nos está disparando? vamos a ver... no, no... voy a matar... no... vamos a ver... no... pues... no no... no... El caso es que tenemos que seguir avanzando Otro con una granada Vale Seguimos avanzando Ahí otra granada Otra granada, corre Uff, me aromas que son tontos Y entre ellos mismos con la granada se matan Me aromas, ahí había vida Aunque aún así veis que me van a matar Vamos con cuidado Hay más gente Mirad, se vuelan a dar toda la cara Explota Y se ha matado, se ha muerto un tío ahí Con la propia granada Vamos con cuidado que ya queda poco Si no me equivoco, quitar la puerta azul Vale Ya se ha abierto Uff, nada más que he estado atento Porque venía aquí tío Y me paso la pantalla Bien Una pantalla bastante, bastante complicada Vamos, de las más difíciles que he jugado yo ahora mismo De juego Bueno, de las más difíciles no Las más difíciles Así que Espero que Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Aquí hay más difíciles no Gracias.